Previo WWE SmackDown 12 de Marzo 2021 Firma de contratos tras vencer a Gey Uso en su lucha de jaula, Daniel Burjan se ganó la oportunidad de enfrentar a Roman Reigns en Fastlane. Esta noche firmarán contratos. El elenco de Friday Night SmackDown sigue presentándose en el Tropicana Field, DST, Petersburg, Florida. Estamos a menos de 10 días de Fastlane. La semana pasada, las luchas presentadas fueron, King Corbin venció a Montez Ford, Angelo Dawkins venció a Sami Zayn, Dominique Misterio venció a Chad Gable, Bianca Belair venció a Shaina Bastler, Césaro venció a Murphy, Jaula, Daniel Burjan venció a Gey Uso. Esta noche en SmackDown, conforme nos acercamos a Fastlane, el cartel comienza a tomar forma. Por lo pronto, hay programada una lucha con luchadoras de las dos marcas, Shaina Bastler y Nia Jax defendiendo el campeonato femenil de parejas WWE ante Sasha Banks y Bianca Belair, y una de SmackDown, que es Roman Reigns y Daniel Burjan jugándose el campeonato universal. Y antes de que se enfrenten el 21 de Marzo, Reigns y Burjan firmarán su contrato esta noche. Veremos también el regreso de Big E el campeón intercontinental, estuvo 3 semanas fuera después de que fuera lesionado por Apoyo Kreuz, quien ha abrazado su lado rudo. Y dado que Kreuz ha exigido una oportunidad por el título, el monarca está listo para responder.